En 1846 los Estados Unidos eran una nación con más de 30 millones de habitantes y en plena expansión económica. Necesitaba tierras para su creciente población, recursos naturales para desarrollar su industria y consolidar su influencia en la región. El destino manifiesto y la doctrina Monroe eran las ideologías dominantes entre la élite política estadounidense, que, al ser un pueblo elegido por Dios, debía expandir su dominio en el continente. América para los americanos. México en 1846 era una joven república con 25 años de vida independiente, con un inmenso territorio y apenas 9 millones de habitantes. Este país vivía en eternas crisis políticas y económicas. Debido a los intereses ideológicos de su clase política y los continuos levantamientos militares por parte de una élite de generales, más afecta al relumbrón del cargo que a una ambición por ejercer el poder. Varias regiones del país eran gobernadas por caciques locales, con su propia milicia y hacienda, sin aportar nada a la federación a cargo de un presidente que, muchas veces, solo gobernaba no más allá de los límites del Distrito Federal. México no lograba cuajar un proyecto nacional aceptado por la mayoría. Se quería que todo permaneciera igual como antes del virreinato o que todo cambiara. ¿Era el todo o era la nada? En 1846 Estados Unidos tenía una sólida visión como nación. México, por el contrario, ni siquiera tenía conciencia como país. La compra de Napoleón Bonaparte por parte del presidente Thomas Jefferson de la Luisiana en 1803, hizo que Estados Unidos y México fueran vecinos territoriales. La constante necesidad de tierras y recursos para su economía determinaron la política exterior de nuestro vecino. No se detendrían hasta lograr llegar al océano pacífico. Invadieron la Florida que pertenecía al Imperio Español entre 1812 y 1814. Y el Tratado Adams-Onis en 1819, validó esta conquista y estableció los límites territoriales entre Estados Unidos y el entonces Reino de la Nueva España. La independencia de Texas de 1835 a 1836 y su correspondiente anexión a los Estados Unidos en 1845 fueron sólo el preludio de la catástrofe que se le venía encima a la República Mexicana en 1846. El detonante de la invasión estadounidense a nuestro país fue la disputa por fijar los límites fronterizos entre la naciente República de Texas y México. Los texanos se habían independizado de nuestro país en 1836 y reclamaban que su frontera sur la constituía el Río Bravo. Su justificación jurídica era los tratados de Velasco, firmados para salvar el pellejo por un presidente Santa Ana prisionero de los mismos texanos, pero nunca reconocidos ni ratificados por el Congreso Mexicano. Los gobiernos de nuestro país consideraban que no era el Río Bravo, sino el Río Nueces. El río de Texas, 300 kilómetros al norte, el límite natural que Texas siempre había tenido cuando era parte de México. Esta zona en disputa elevó el conflicto a límites insostenibles cuando Estados Unidos aceptó a Texas como parte de la Unión Americana en 1845. México siempre consideró a Texas como un territorio rebelde y, por supuesto, nunca reconoció su independencia ni sus reclamaciones fronterizas. Pero ahora, estas reclamaciones las hacían no los texanos, sino los mismos estadounidenses. En ese mismo año de 1845, México rompió relaciones diplomáticas con los Estados Unidos a consecuencia de la anexión de Texas en las administraciones de los presidentes José Joaquín de Herrera y James Knox Polk. Rostro de la mentira lo fue James Knox Polk. Miembro del partido demócrata, fue congresista y gobernador del estado de Tennessee. Como presidente, siguió la política expansionista de su mentor político, el también demócrata y popular presidente Andrew Jackson. Terminada la crisis económica de finales de los años 30, James Polk retomó la política de expansión de su país hacia el oeste. Asumió la presidencia en 1845 y firmó de inmediato la ley que anexaba a Texas a la Unión Americana. Terminada la guerra, no buscó su reelección. Murió en la ciudad de Nashville, Tennessee, en el año de 1849. Desde los años 30, en la época del presidente Andrew Jackson, ya se tenían informes sobre la riqueza y valor estratégico de California y la Bahía de San Francisco. Los Estados Unidos querían adelantarse a las ambiciones de Gran Bretaña sobre esos mismos territorios mexicanos y con quienes, además, tenían disputas sobre la pertenencia del territorio del Oregón, al norte de nuestra antigua república. En noviembre de 1845, el gobierno mexicano rechaza una oferta de compra de Arizona, Nuevo México y California. Aunque el presidente Herrera, sabiendo de la debilidad militar de nuestro país, trató de negociar el asunto tejano por la vía pacífica. Por desgracia, el presidente sufrió un golpe de estado por parte del general centralista y monarquista Mariano Paredes y Arriaga, quien como presidente de facto, tomó partido por el uso de la fuerza. Inevitablemente, los tambores de la guerra comenzaron a resonar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!